¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y... Aquí con... El nuevo... Con... No... Con un nuevo gameplay Ahora sí... Visual... No... No puedo usar los audios que escuchen Ya es... Ya es... Este... En video Como ven... Mi... Mi mundo se llama... Imagilant ¿Por qué? Pues porque me encanta... Este... Y... Quisiera cambiar pero... Será en otra ocasión... Por el momento me... Me gustaría dejarlo así... Sí, así hay que dejarlo... El tradicional... Así que... Sigamos con esta... Esta aventura que inicié... Ahorita les enseño cómo está mi casa... ¡Miren! 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 Me encanta... ¡Me encanta! Me encanta... Y pues nada, eh... Las escaleras de madera, las voy a quitar... Las pondré... Ay, jing, que necesito comer, sí es cierto. Y pues, aquí ya tengo mi ganado. A ver, vacas. Reproduzcanse, que se reproduzcan, mijas. Ah, lo siento. Ay, jing, como... Ahí está, a ver, sí. Eso. Ok. Vámonos, porque si no nos... Ay, mire, 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 mi maguito, mi maguito. A ver, ¿dónde era? ¿dónde era? Ah, aquí está. Ay, qué bono. Me encanta. Me encanta el mago, porque... 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 I'm a wizard. What? Ah, es que es el cerdo. Ok, no sé si seguí... Ah, no, 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 esperen, esperen. Antes de... De seguir con... Con la min... Con la mina... Eh... Lo que haré mejor es... Es, 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 este... Rehacer la mina, este... Construir un... Mejor... No, no, no. Eh... Hacer una... Hacer una escalera. Unas escaleras, así, de... De este tipo de material. Y... Para eso... Espérenme. Ah, y la música de Minecraft. Pues, ok. A ver, a ver. Antes de seguir, antes de nada... Voy a... Seguir con mi casa. Que aún no la termino. Que por eso necesito... Me voy a grabar. Adiós. Lo que necesito es más, es este tipo de material. Necesito más... Necesito... Picos. Ok, ahora es... No voy a llegar a este... Lo voy a grabar. Con torchas. Ah, me voy a hacer un... A ver si se puede... Hacer una... Pues, sí. Lo hacen, este... A ver, ¿cómo se llama? A ver si se automóviles. A ver si se automóviles. Necesito... A ver si puedo hacer, este... Las... Y esto... ¿Panel de cristal? ¿Cómo que panel de cristal? A ver. ¿Cómo que panel de cristal? me insisto en ponerlo a ver aquí, ¿dónde es? a ver ¿qué onda con este panel de cristal? y por cierto si gustan pueden dejarme comentarios de cómo quitar el vidrio sin que se me rompas y que lo pueda capturar y si no hay ninguna forma pues díganmelo y ahí sabré en los comentarios si no es de mucha molestia si no es molestia para ustedes si es cierto a ver, esperen necesito dejar esto porque a lo mejor si me va a servir y me llevaré esto a ver aquí está, aquí está, aquí está para las pociones necesito, ay si es cierto necesito iron voy por iron por acero pues vaca que, oveja que, que? uy tengo una oveja ya como quien sabe ya tengo una oveja mi, mi ganado ya mira, mira, mira una calavera una calavera me han quitado un montón de experiencia yo tenía tres experiencias que me, me, me pasó mucho trabajo de hacerlo pero ni me lo había que manzar es mi venganza ok, chuleta de cerdo ya está ok, chuleta de cerdo ya está voy a hacer voy a hacer mi escalera y ya se fue la musiquita de minecraft ok, mientras estoy minando eh, les cuento lo que voy a hacer como les dije en la anterioridad de sus videos si, voy a ir por el dragón cuando, quien sabe pero lo quiero terminar lo voy a terminar este lo que empecé y ok, aquí en aquí en la mina lo, lo principal es encontrar iron eh, carbón y recolectar mucho iron para hacerme mi armadura y pues nada es en ese estoy pero ya se guardo si, esto es el de minarle nada más minar, 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 minar en fin aquí son y en el no se me fue ay, eso es eso es araña también mira no se que qué mira ahí va ahí está el topo a ver aquí un aquí uno a ver ahí está ahí está, dice que ahí está si así es bueno pues bueno pues bueno a ver eso hay que salir con la mirada ahhh jajaja jajaja ya ha ido ni nada de eso a ver veamos ok bien ya casi ya casi acabo aquí ya dentro de unos cuantos minutos ya se me va a acabar el pico si así es esto si así es esto y el tiempo aquí en minecraft se va devolado cuando lo juegas la neta pues ok pues a ver No, perdón, 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 perdón Al fin, el hierro. Iron, querida Oh, dude Oh, dude Ok, ahorita vengo, ahorita regreso Voy por Un pico de Voy a hacer un pico de estos Y ahorita regreso Y se me Ok, ya pasó Una hora Digo, ya Ya es otro Es otra hora Ok, a ver, a ver, a ver Concentration A ver Ya con los cuarenta y cinco De estos Me podría hacer Tres, con tres necesito Para hacer un Ay, Anna, ¿cómo estás? ¿Qué huele? Gracias por este Sí Sí A ver Shhh, shhh, shhh Discusión Creeper No Ok, a ver Bueno, a ver A ver, a ver A ver, a ver Listo Listo Ahora ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si seguimos con la casa Pero Ah, sí, 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 es cierto, es cierto, eh Que Que dice Placa de presión Pero ¿Qué necesito? Eh Necesito No necesito, creo que Grava Pero Puedo hacer De otro tipo de No O es madera O No O Nada A ver, Adel Con el pastel Ay, sí, es cierto, necesito Necesito Tres cubitas Llenas de leche ¿Cómo se hará la leche? ¿Cómo necesito Cegar la leche? Más bien Pero Para Antes de De eso Necesito A ver ¿Qué, qué, qué? ¿Qué va a hacer? Ah, miren el mapa Miren el mapa Miren el mapa Miren el mapa Está genial ¡Ah, genial! Mira Uuuuuuuu Genial Pero eso lo No ¿Qué haces? Eso lo guardaremos Y ahorita Ah, sí, sí Madera, 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 madera ¿En serio? Ok, a ver Ok, a ver A ver A ver ¿Dónde estaba la madera? A ver Aquí tengo A ver ¿Y esto qué es? La blanca Placa ¿Qué es esto? Placa De Presión Con peso Pesada ¡Ah! Ah ¿Qué es eso? ¿Sí? Ah, se lo puedo hacer un 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 poco A ver Solo pude hacer dos Necesito reclutar madera Necesito reclutar madera Madera, 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 madera Ok, what the fuck Really? A ver Creo que lo dejaré así Dejaré el Dejaré las escaleras Yo iba a querer tener otro diseño Pero Si no se puede así Ah, escalera al revés Genial, eh No, bueno Ya está Ahora La siguiente Y Esperen Ah, es que se llenience A ver No, la llego Ah, es cierto Ah, es cierto No, ya está No, es cierto deco Este leoc Pongo otra acá Y la última aquí Ahí está Listo Ahora sí, vamos a terminar Ya encontré a Iron Mira, mira, mira Me está haciendo el gola que hace Me estás haciendo el gola que hace, ¿verdad? Ahora acá nada vas Calaca, tú loca Ahora que hace Ya tengo, ya, ya Mira, ya tengo un huevo Bien, a ver, a ver Rápido, 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 rápido Que he encontrado Iron Y lo mal es que no No me he encontrado con la aba ni nada de eso ¿Cuánto de algo de Iron? Tres Hay que regresarnos para Poner el Iron 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 Gracias. Ok, ahora nuestro objetivo es encontrar lava, sin que nos quedemos, claro. Voy a encontrar diamante, lo que eso sea primero. ¿Se puede bien? Se ve bien. Lo estoy haciendo bien. Y pues bueno... Mejor voy a seguir con la casa, mientras que se quen, mientras está el aireado. Y luego, luego de eso voy a hacer las cubetas para el pastel, porque hace 5 días era mi cumpleaños y no lo festejé. No, lo quería hacerme... Ah, mira, ya está el aireado. Ok, ya vamos, pues. Pero lo bueno es que solo voy a tener una cubeta. Necesito 3 cubetas para hacer el pastel. Para recuperar la leche, para juntar la leche más bien. Perfecto. Déjenme bajarle. Ahí está. Ok. Oh, 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 oh. Ah, no, que sí, sí cierto. Ahí hay... Sí cierto, allá hay un hongo. Ya que estoy por estos rumbos... Ah, ya están de explosión. Que me hizo un creeper en un... En una ocasión. Ah, mira, ya tengo... Ya tengo... Ya tengo más trigo. Sí, 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 sí. Uff. Ah, pero que necesito mi bote. Bueno, ahorita lo... Me lo... Me... Voy por él, pues. También necesito ganar el... El trigo... Mira que ya me estaba... Acecheando, eh. Pincha... Chiaraña. Vale. Venga. Que me está dando a mí. Ay, lol. ¿Y tú no maleces ahorita? Bueno, un creeper, un creeper, un creeper. Un creeper, un creeper. Necesito su pólvora para hacer mi... Nooo. Nooo. Ah, me hizo un surprise, motherfucker. Tú no maleces. Que quiero tu mi... Tu pólvora creeper. Y tú no te dejas que... Ay Dios... No, no , no , no , no , no , no , x2 ¡Caraña! Mira me voy a bañar, me voy a bañar, me voy a dormir... ...Voy a... Voy a reparar mis cosas Mira, aquí están mis cosas. Araña, ¿qué? Araña, tú no estás invitado. Ay, mi mente se hace subir. Alcances, a ver, con el Iron. ¡No! Virde, me quitaron el Iron. Ya no tengo el Iron, hijo, se sube al dormir. ¡Ah! Me quitaron el Iron, el Iron. Mira, mira, mira. Hola. De nuevo me estás así, me hiciste, de nuevo me... Me hiciste el Lola que hace, ¿verdad? 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 Ok, a ver. Aquí vamos a recuperar de nuevo nuestras cosas. Estar en el Iron, no hay mente. ¡Anima, anima, anima! Así es esto, así es esto. ¿Qué más da? Bueno, por lo menos tengo los cincuenta y tres cubitos. De... de... ¿Ringstone? De Gijarro, que diga. Ya no me acordaba que este era en español. Señor. ¿Dónde saberlo? No, 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 no! No, no, no. Me estoy poniendo... ¡Ah! ¡Bringstone, venga guijarlos! Guijarlos a lo puro tonto. Ay, también me quitaron mi pico Ay, a ver Veamos, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Aquí está, aquí está Lo que necesito Listo, recortar más Mira, tengo 10 de trigo También me quitaron mis antorchas Todo el tiempo invertido Y allá en En la mina para nada Pero bueno, ya, 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 pues ya Ya Ya, así pasó Y ya ni modo, ya Ya, hay que seguir con la casa A ver Es que tú llegas Y esa parte está así Ok, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Ahora sí llego. Ahora sí llego. Pues bueno, ya está. A ver, pero... Es que... Bueno, ya pasaron media hora. Ay, mi chicken, sí es cierto. Ok, este será mi cuarto. Y déjenme... No, no, aún no puedo porque... Necesito más madera, necesito recortar madera. En fin, eh... Mira, ya tengo otra mina. Ya se me acabaron los quijarros. Ok, vamos a reclutar más. Graba, 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 graba. Bueno... ¿Qué parece si lo dejamos aquí? Y... Si te veo en Facebook o Twitter. Ahí nos vemos. Y amor y paz. Y... Y...